Pues nada, muchas gracias por acudir a esta convocatoria en esta mañana que estamos aquí en este Colegio de Educación Infantil y Primaria de Simancas en un acto en coordinación con la Consejería de Movilidad y Transformación Digital y también con FECILBUS en el que quiero agradecer a los dos, al consejero y a la Federación de Empresarios de Autobuses, la implicación que tienen con el transporte escolar. Estamos iniciando una campaña de concienciar a los jóvenes escolares del uso del cinturón de seguridad tan importante para su cuidado, para su seguridad y también para un hábito que van a tener que tener incorporado en su día a día toda su vida porque es lo que protege para tener cualquier tipo de accidentes o de incidencias. Y en este respecto, aprovechando este acto con el transporte escolar, sí que quiero poner en valor desde la Consejería de Educación, desde la Junta de Castellón, la trascendencia y la importancia que tiene el transporte para nuestra comunidad autónoma. El transporte escolar es nuestra comunidad autónoma, con una dispersión territorial, una dispersión del alumnado que hace que todo el alumno, que así quiera, pueda seguir estudiando, pueda seguir formándose y que eso genere también en esa calidad educativa que tenemos en todos los informes internacionales. El servicio complementario del transporte escolar es vital. Sin el servicio de transporte escolar, nuestro sistema educativo no sería el que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Tenemos más de 200 rutas integradas, entre integradas y autónomas desde la Junta de Castilla y León, con más de 900 acompañantes. Todos los días se transportan más de 36.000 alumnos. Eso da un valor a la importancia y también al indicador que supone que de todos los días lectivos de nuestro curso escolar se transportan más de 36.000 alumnos. Y ahí que el agradecimiento siempre a la Federación FECILBUS, al cuidado que hacen también en el ámbito educativo, a ese cuidado día a día y a que sigamos entre todos concienciando y protegiendo a nuestros escolares. Por tanto, es una campaña importante que queremos que se difunda, que se transmita y que entre todos apoyemos a ese uso del cinturón de seguridad en transporte escolar, porque vuelvo a decir, cada día se transportan en nuestro sistema educativo más de 36.000 alumnos. Gracias. Buenos días. Pues nada, agradecer a la consejera de Educación y al presidente de la Federación de Castilla y León de Transportistas en Autobús la iniciativa de haber hecho esta presentación, que como decía la propia consejera, primero hace visible el esfuerzo que la Junta de Castilla y León está haciendo en materia educativa, como ella señalaba, y con las cifras y magnitudes realmente importantes que indicaba. Y desde el punto de vista de la consejería de Movilidad no hacemos sino seguir la estela de otro tipo de acciones que lo hacemos normalmente con la Asociación de Empresarios de Transportes en Autobús de Castilla y León, FECILBUS, de concienciar sobre la necesidad de cumplir las normas de circulación, lógicamente, dirigidas normalmente a adultos y que en este caso tienen un ámbito muy específico, es el de la protección a la infancia. La protección a la infancia no solamente tiene variables de carácter ético, moral, educativo, sino también desde el punto de vista de la seguridad vial. No está integrada normalmente en los currículums de enseñanzas arregladas, pero es muy importante el hacer acciones de este tipo para que motivemos a los alumnos a usar el cinturón, en este caso en el autobús. Además, yo creo que tiene un efecto repique, repicar este carácter educativo porque si se interioriza por los niños, que es a quien al final estamos intentando proteger, también provoca de alguna manera ese incentivo para los mayores, que en el ámbito de los autobuses tiene una suerte diversa, lo que es ponerse el cinturón del autobús. Entonces, contamos para ello con la colaboración, o pedimos la colaboración para ello, de los padres, sin duda, de los docentes, que son los que primeramente deben de motivar a los niños para usar este cinturón de seguridad, pues no deja de ser una herramienta de protección de la infancia, sobre todo de alumnos de infantil y primaria, o de los elementos de protección, que algunas veces son complementarios, no solamente el cinturón. Y, en segundo lugar, de los conductores y de los acompañantes. Hay casi mil rutas que tienen acompañantes, dentro de las que hay en el transporte integrado, sobre todo, donde hay usuarios de línea regular con niños que son transportados a los distintos centros. Y conductores y acompañantes están capacitados para poder incentivar este uso. Pero, evidentemente, la labor pedagógica, la labor educativa, el ejemplo, en definitiva, es lo relevante. Bueno, por si todo esto no funciona, pues también tenemos el servicio de inspección. En la Consejería de Movilidad y Transformación Digital hay que persuadir, pero también hay que inspeccionar que efectivamente se verifica el cumplimiento de estas normas. Y los autobuses, el servicio de transporte escolar, sea integrado o sea específico, la Consejería, pues tiene esa labor de inspección, muchas veces en solitario, y otras muchas en colaboración con la Guardia Civil, que es quien se mueve en el ámbito rural desde el punto de vista del tráfico. Y he de reconocer la colaboración tan importante que tenemos de los empresarios, y el grado de concienciación que tienen las empresas que realizan este transporte. Porque son ellos los primeros interesados en no tener problemas, en cumplir rigurosamente no solo esta medida de seguridad, sino el resto de las que se les exigen a los autobuses y que son estándares realmente importantes en Castilla y León y en España. Así que, en definitiva, y recapitulando para terminar, yo creo que debemos de felicitarnos para ello, pero desde el punto de vista visual, pues haremos también para los niños una colocación de vinilos en todos los autobuses, a partir de hoy, que realizan el transporte escolar, recordando esta necesidad, la necesidad de utilizar el cinturón también en el autobús, no solamente en el vehículo particular. Gracias. 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 Gracias.